Demos gracias a Dios al son del arpa Demos gracias a Dios al son del arpa Demos gracias a Dios al son del arpa que la lera acompañe nuestros cantos cantemos en su honor nuevos cantares al compás de instrumentos alabémoslo Demos gracias Demos gracias al son del arpa Demos gracias a Dios al son del arpa Demos gracias al son del arpa Demos gracias en el Señor en el Señor está nuestra esperanza pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo en el Señor se alegra el corazón y en el hemos confiado Demos gracias a Dios al son del arpa 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 Gracias.